Mira mamá, no que me amane y que le eches, tú eres Sara y de allí no pasas. Sé que en todo este tiempo no he podido decirte nada, pero he decidido dejar de esconderme y de reprimirme. He venido a hablar, a hablar, algo que nunca me dejabas hacer, sin luego regañarme por no decir lo que querías que dijese. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo tu opinión, tu miserable opinión, me importa lo más mínimo, me importas una mierda, ¿sabes? ¿Que por qué estoy aquí entonces? Mira, paso de seguir culpándome a mí de todo y también paso de seguir pensando que yo siempre fui el problema. Sé que en realidad no lo soy. No soy el puto motivo por el cual papá se suicidó. ¡Que te calles! No te atrevas a pronunciar palabra y menos a negar lo que digo. Y sí, a él sí le llamo papá. Él sí merece que le llamen papá. Lo que sí no merecía fue todo, todo lo que le hiciste, lo que nos hiciste a los dos. ¡Te he dicho que me dejes hablar! ¡Quiero hablar y lo haré! Voy a hablar de la muerte de papá, del suicidio de papá. Quiero hablar de él con la misma normalidad con la que me comía un plato de pasta cuando era pequeña. ¡Putos platos de pasta, tío! ¡De lentejas! ¡Pero tú sabes! ¡Tú sabes que me tenías de criada! ¡Es que sólo quisiste tener una hija para que te hiciera la comida! ¿Que por qué te estoy diciendo todo esto? ¡Que por qué te lo estoy diciendo! ¡Yo quiero que mueras sabiendo todo esto! ¡Yo quiero morir en paz! ¡Sabiendo que te dije todo lo que quise! ¡Mamá, te diré de una vez por todas lo que ya sabes! ¡Y no admitiste nunca! ¡Ni creo que admitas nunca! ¡Te diré ahora que sí puedo! ¡Ahora que soy una adulta y no te tengo miedo! ¡Ni te volveré a tener miedo! ¡Papá! ¡Sólo se suicidó por una razón! ¡Por un motivo! ¡Por ti! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Se suicidó por tu culpa! ¡Y créeme! ¡Yo hubiera hecho lo mismo! ¡Pero no por cobarde! ¡No por tenerte miedo! ¡Sino por no matarte a ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!